Esto se llama Chico No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura Y ahora por fin ella se que esto no puede controlar Y si te da tus brazos desciendes estar completamente abocados No entiendes por qué Antes o después debería entenderlo Someterme a su éxito olvidando mentir Y en otro nivel no poder recordar Ni siquiera el pasado que sientes que está completamente abocado No entiendes por qué Vámonos nuestra habitación al espacio exterior Sembran los ojos todo en un mismo color Mientras no hay igual Mientras no hay igual Para no perder Sé que nunca me importa lo que embruja es el riesgo No donde ir Si no es otro nivel Y no puedes llegar Mientras no hay igual Y si te da tus brazos desciendes estar completamente abocados No entiendes por qué No entiendes por qué Vámonos nuestra habitación al espacio exterior Seguran los ojos todo en un mismo color Seguran los ojos todo en un mismo color Mientras no hay igual